Tenemos una parrilla, tenemos un delantal y tenemos a un protagonista. ¿Quién será? No es difícil adivinarlo. Vamos a darle la bienvenida. Santiago Colombato, ¿cómo estás? 17 de enero de... 97. Hace 26 años. Tengo un delantal para ti. A ver. ¿Nos atrevemos? Sí, ¿verdad? Vamos a darle. Bueno, a ver, déjame que te lo coloque bien por ahí. ¿Verdad? Bueno, estás como en casa ahora mismo, ¿verdad? Una parrilla, calorcito y otro. Dale. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. ¿Tu primer gol en el Real Oviedo? El primero, el primero. Y menudo gol, ¿no? Sí, sí, fue lindo gol, lindo gol. Por el momento, por el minuto y por todo, la verdad. Ibas como dando un paseo por el jardín de tu casa, casi al punto de penalti. Pues engañamos ahí un poquito con Ale Mao y después lo terminé pateando yo, así que... Bueno. ¿Cómo se celebraría en Argentina una victoria como la de este pasado fin de semana? La verdad que... Con un buen asadito, ¿no? Con un buen asadito, ¿no? Todo eso que está ahí... Todo, ¿no? Sí, y bueno, este pedazo de acá también. Tendríamos que agregarlo, la verdad. Pero sí, sí, con un buen asado sería ideal. ¿Cuánto lo extrañas? Mucho. ¿Tu hogar? Mucho, mucho, mucho. Se extraña, se extraña bastante. A ver, de vez en cuando yo también en casa hago asado, entonces para un poco que la familia se sienta como en casa, digamos. Bueno, estamos como en casa porque estamos en el llegar de Coyoto. Exactamente. Y la verdad es que nos acogen siempre como en un hogar con todo el calor y con todo el cariño del mundo. Aparte ya habíamos venido acá a comer y la verdad que se comen muy, muy bien. Vinimos con todo el equipo que lo pasamos muy bien en la tarde acá. Tenemos la carne ahí, el entrecot, listo, pero ahora vamos con él, ¿vale? Déjame que te pregunte alguna cosita. ¿Cuánto extrañas tu casa? Ya me lo has dicho. ¿Cuánto extrañas el fútbol argentino estando en España? Porque allí se vive de una manera especialmente intensa, pero me parece que has llegado a un equipo en el que lo de la intensidad se nota todos los días, no solamente un día de partido. No, no, la verdad que el fútbol argentino es muy intenso y también somos muy pasionales. Pero también me encuentro en un equipo y en una ciudad que la pasión por su equipo se siente mucho y bueno, eso nos lo hacen ver los domingos, sábado, viernes o lunes cuando jugamos en casa. Y antes del gol, solamente con ver cómo es Santiago Colombato en el terreno de juego, es que yo creo que eres el futbolista que encarna todos esos valores y que le encanta ver al público del Tartire. Te salga bien malo regular el partido, pero es darle, darle, darle. Es que al final yo creo que es algo que también nos identifica a nosotros como argentinos el hecho de, como hablamos recién, de ser pasionales, de al final, aunque las cosas a veces no nos salgan bien, tan bien como otras veces. Pero bueno, el tratar de dejarlo todo dentro de la cancha, yo creo que también el aficionado reconoce eso y bueno, eso también uno trata de dar un poquito de ese lado. ¿Te atreves? Claro que sí. Si te atreviste a tirar penalti con la calma que la tiraste el otro día, como para de ver tengo este entrecón, ¿no? Vamos a intentar. Dale, vamos a darle la vuelta, ¿cierto chicos? Sí, sacudirle un poquito esa sal. A ver. Y ya vamos a intentar partir ese entrecote, a ver. Bueno, te veo el mismo arte colocando el balón a los 11 metros que manejando ese entrecote. No, 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 tranquila. Tenéme fe, tenéme fe, tenéme fe. Que tengo toda la fe del mundo. Dale. Ahí está. Vamos a poner acá. Muy bien. Ahí está. Pues no nos ha quedado tan mal, ¿no? Nos ha quedado fenomenal. Mira, por aquí lo podemos partir. Y ahora viene la mejor parte en la cual el cocinero tiene que probar el producto, la verdad. Vale, te quito el plato y ya lo puedes partir aquí más a gusto, ¿no? Vamos a darle. Dale. Ahí está. ¿Qué es lo que más nervioso te pone en el terreno de fuego? ¿Más nervioso? Sí. No sé, a veces cuando vamos perdiendo se me sale la cadena, soy muy calentón y esas cosas, la verdad que no nervioso, pero a veces se me va la pinza, dirían ustedes. ¿Y lo que es más feliz, aparte del gol? Ganar. ¿Lo más feliz es ganar? Sí, sí, ganar, ganar. ¿Y te da igual meter gol que no meter gol? No, no, me da igual la forma, cómo, mientras se gane, para mí está bien. Te ha quedado, no es tan bonito, ¿no? La verdad que esto... Espérate, espérate, que ahora te traemos un platito y lo colocamos. Bueno. Vale, ¿te ha quedado bien? Yo me quedo con el penalti. ¿Yo? No, no, pero que es en serio, te ha quedado bien. ¿Qué te diría tu mujer? Porque sé que tu mujer y tu familia es súper importante para ti. Me estás matando, no, mi mujer. ¿Te estaría matando? Mi mujer, la verdad que estaría orgulloso y diría a ver cuándo le hago uno en casa, ¿no? Aunque ella no come mucha carne. ¿No come mucha carne? No, no es de comer mucha carne. Bueno, se ha quedado bastante bien. La verdad que es un espectáculo y vos me estabas matando recién, pero bueno. ¿Quién, yo? Sí. No, ¿por qué? No, 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 ¿cómo que no? Ahí está. Mira qué bonito nos ha quedado. Fenomenal, te damos un aprobado. Pero quítate ese cuchillo para seguir hablando conmigo porque me estás dando un poco de miedo. Déjamelo por aquí. Bueno, yo quiero preguntarte dos cositas más y terminamos. Sí. Ya para que puedas disfrutar. ¿Con qué sueñas Santiago Colombato que me ha dicho un pajarito, que es el primero que llega cada mañana al requesón a las 8 y cuarto? Bueno, no me lo ha dicho un pajarito, es que estoy todas las tías de allí y yo veo. No madrugo tanto, tanto, pero bueno. Tú eres el que más madrugas. 8 y cuarto de la mañana todos los días en el requesón. A la tarde, si alguien tiene algo que hacer, Santiago Colombato se va al requesón muchas veces a entrenar faldas, a hacer su entrenamiento personal específico, concentrado solo. ¿Con qué sueña cada noche cuando se va a dormir? Aparte de supongo que... Sueño con muchas cosas. Soy un chico que, bueno, que trabaja mucho por lo que de verdad quiere y bueno, el fútbol para mí significa mucho en mi vida, no solamente en el momento que vengo a entrenar, sino todo lo que respecta. Tengo, gracias a Dios, una mujer y una familia que me banca mucho y que me acompaña porque siempre digo que no es fácil estar al lado de un jugador de fútbol y más también cuando un loco como yo que vive, vive para esto y bueno, está poco tiempo en casa y que va atrás de su sueño, ¿no? Entonces siempre le digo y la valoro mucho a mi mujer que es la que más me banca. Vamos a hacer un trato. Bueno, si de aquí a dentro de unos meses repetimos, me cuentas el sueño, pero ya como a finales de mayo, principios de junio... Bueno, me gusta la idea de que podemos cerrar un trato. Pero a nosotros, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque tienen toda la prensa loca por conocer tu sueño. No, 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 a usted... ¿Hacemos ese trato? Hacemos ese trato entonces, me parece bien. Muchas gracias, Santiago. Gracias a usted. Un placer. Muchas gracias a usted. Gracias a usted.